Buenas tardes, bienvenidos a la décima, novena sesión de la Comisión Internacional de Salud, Proyección y Comercio de las Selecciones en la ciudad de San Jalisco, el martes 17 de marzo del 2020, siendo las 13.18 horas. Este, me voy a permitir, por favor, hablar con el doctor de la Comisión Internacional para que nos hable de lo que es el orden de día o el registro de su juicio. Claro, pues sí, doctor. Iniciamos primero con la asistencia. Este, doctor, que también a noves, presente. Sí, el del cargo Martín Franco. Presente. Blanquistela, la doctora de la Ocala. Sí, 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 sí. Este, muy bien. Presidente, comentarle que estamos tres de los cinco requeridos, por lo tanto son parte de los acuerdos que estamos en esta reunión. Muchísimas gracias. El segundo punto del orden del día va a ser bienvenida a los asistentes. Tercer punto, plan de acción sobre el coronavirus. Cuarto punto, soy el Instituto Doctor Rafael Martínez Cíñez, Jefe de Servicios Municipales para Criar con Medicamentos que no se encuentre dentro del cuadro básico. Al asejo, Sergina López y Gómez, responsable de ser José Efraín Vargas Fuerte, empleados de Ayuntamiento de Rastro Municipal. Punto número cinco, presentación de manual para la abordaje de casos y bienes de suicidio. Punto número seis, informe sobre la abordaje de comisión 018-CAG-2018-2021, dentro de la acción 22 de la comisión que inicia de administración y gobernación, en donde se aprueba a desaparecer el turno último en servicios médicos municipales. Punto número siete, información sobre la manera de trabajar en la dependencia de servicios médicos municipales. Punto número ocho, informe sobre entrega de género antibacterial de diferentes instituciones. Punto número nueve, recibimiento de prioridad móvil del TAC, Estado de la Revolución Sanitaria del Santo Sur. Punto número diez, informe sobre personas que asionan desde ese ayuntamiento. Punto número once, solicitud de apoyo con un refrigero para los alumnos de la licenciatura de médico internación tecnista de Cuartos que brindará su servicio en la campaña de vacunación jurídica felina y canina del 17 de marzo del 2020. Punto número doce, solicitud del señor Napoleón Adámaro de Rodríguez, presente del Colegio Médico del TAC, Parísmo, para que se les apoye con material para construcción y mano de obra para arreglar las instalaciones de hecho colegio. Punto número trece, información sobre el grupo Alcanón y Alatín para familiares y amigos diarcohólicos. Punto número catorce, puntos varios. Y punto número quince, cloros de la licenciatura. Muchas gracias, si están de acuerdo con el reloj del día, ahora también nos están levantando su nombre. Muchas gracias, pasamos al punto número tres. Punto número dos, punto número dos. Punto número dos, perdón, punto dos. Dos, dividido a los asistentes, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, si encuentran con nosotros el doctor Jorge Rafael Díos Reciñas, que es el jefe de asistencia de municipales. Doctor, le agradecemos su asistencia y también a ustedes su presencia, también se entera con mucha gracia. Gracias, doctor, gracias. Bien, este, voy a empezar a escuchar un poquito más. Punto número tres, ¿cuál es el sobre el coronavirus? Ok, miren, este, ahorita tenemos un tema desafortunadamente de moda, pero es de real, ¿sí? Y es de real, relacionado a una enfermedad mundial que ya se me mejor, 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 que ya se me mejor. Creo que no hay mucho que decir mucho que es con clase, se han hecho varios y nos vamos a tratar de ser relevantes. Desde el mes de diciembre, el mes de noviembre, el reviento, en ese entonces, ya no, por cuestiones de invierno, por cuestiones de temporada, habíamos pedido que tuvieramos medidas universales para evitar algún tipo de enfermedad, sobre todo los que ya todavía, principalmente, en el país. Antes de momento, no, también fue el rey que ya creó el rey que se me pregunta. Sin embargo, nos encontramos con otro, en otra situación, donde es un rey o un rey, ¿sí? Ya no es tu árboles, ya es una realidad, yo lo comentaba, con una posibilidad de lo que ya es inminente. Entonces, hay que tomar acciones al respecto. Y una de las acciones que vamos a tomar, ya que quede claro, no es de la comisión de nosotros, ya lo hemos comentado con diferentes comisiones, que se ha tomado la decisión de, y esa va a ser la propuesta de la Comisión de Salud, de suspender o diferir hasta nueva vez las fiestas religiosas del próximo mes de abril, incluyendo el certamen, incluyendo la desfile de... o el último de marzo, incluyendo las honores a grabar o patra, todo eso se da a su parte, ¿sí? Para gastar. Y queda claro, se suspenden hasta nuevo eso. Nosotros, como comisión, podemos sugerir que se suspendan, y este como va a ser, lo manifiesto a las otras comisiones que llevan, sobre todo las festividades, y vamos a pedirles que en un futuro, nosotros no vamos a traer a decir cuánto, creo que en un año, si se quieren hacer estas fiestas que se hagan en un fincha posterior, cuando ya están los riesgos de una situación de enfermedad por un año, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo en ese... Yo, ¿túo ya lo he dicho? Entonces, si están de acuerdo, por favor de... Lo voy a repetir. La Comisión de Salud sugiere a las diferentes dependencias, principalmente la Comisión de Festividades, que las fiestas se suspendan hasta nuevo aviso, debido a la contingencia por el coronario. Si están de acuerdo, por favor de la necesidad de la salud de la salud, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, no tenía la traída en un... Muy bien. Esto se lo haremos a ver en su momento a partir de ya de... a las personalidades que corresponden. Claro que sí. Perfecto. Pasamos al siguiente punto, doctor. El punto número 4, solicito que el doctor Rafael Gutiérrez sí, que es el servicio de municipales para apoyar los medicamentos que no se encuentran dentro de la parte básica, a la señora Josefina López, esposa de José López Vargas Huerta, que es el medicamento dentro de la parte municipal. Aquí, el motivo de que se me ante esta solicitud de apoyo de medicamentos a la Comisión de Salud, es la reducción a lo siguiente. Hay unos medicamentos que no están con el tema básico, que nosotros hoy en día hemos propuesto que se moviera. Sin embargo, aquí la propuesta es de la Comisión de Salud, que no se me hagan a esta persona, a través de la Comisión de Salud, que es el medicamento de la Comisión de Salud, y que en forma de la región, como es salud y talento, que es el punto mínimo, el problema de tipo automático, pues va a seguir utilizando. Entonces, la idea es que, más que no se me hagan a favor de meter los alumnos, y para evitar a los residentes de la Comisión de Salud. Gracias. 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 Pasamos al punto número 5, es la presentación del manual para robar casos siguientes de su sitio. Ok. Muy bien. Aquí tengo un documento. Es muy bueno este documento. Está a sus órdenes. Está disponible. Sí. Creo que... El compañero que dio, que está desmantilado. Sí. Ya me lo voy a platicar con el de ese sitio. Sí. La compañera es psicóloga. Sí. Sí. A sus órdenes de la Comisión de Salud, el médico. ¿Qué sucede? Lo voy a hacer práctico. ¿Qué sucede? Que tienes una llamada, y está una persona que intenta suicidarte, y uno no lo puede. Sí. Pues al momento vas a ponerla sin corroborar. Ok. ¿Qué sucede si un amigo, si tiene suicidarte, no vas a mandar a policía? Sí. aquí viene mamá, básicamente, en grases de éxitos de mamá. Este... porque hay que manejar de riesgos de suicida, tipo 1, tipo 0, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿ok? tiene la expresión del tipo suicida, ¿ok? y... este... y... este... que... que viene, que viene, tipo 0, que trae, y ya están en necesidad de suicida, ¿no? el tipo 1, es una autogestión, el tipo... tipo 2, es este... Perdón... Tipo 2, tentativa de suicida en una posición de arma y amenaza contra el resto de la vida. Tipo 3, suicida exacto al vecino. Tipo 4, exposición de uno u otro. Entonces, aquí es obvio que hay que apoyar a la persona que se va a suicidar porque tenemos que proteger a la persona que vaya a suicidar. Si no puedes mandar a una persona que no esté preparada porque si se dan servicio, pues se va a avanzar con la persona. Entonces, se les quería dar a conocer que esto lo hizo por parte del departamento. Lo hizo, perdón, hay que darle, hay que darle, este, el instituto del departamento. Tienes 5 minutos de cara de su... Médico. Claro. Pues aquí está disponible y que lo tienen también. Pero lo va a ser aquí para el tribunal. Claro, gracias. No, no, no. No, 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 no. Pasamos entonces al punto número 6, que es informe sobre el acuerdo, Comisión 018-CAG-2018-2021 dentro de la C-22 de la Comisión de Administración y Gobernación, en donde se aprueba a desaparecer el futuro nocturno de servicios médicos municipales. Ok, muchas gracias. ¿Qué es lo que se ha dicho? En el momento que por favor me voy a comentar, para que no haya una situación que digas que si es un problema administrativo o no es un problema médico, nosotros en la Comisión de Administración queremos el motivo por el cual estos turnos se quitan, pero en ningún momento dado de que es desamparado a la persona. ¿Qué sucede? Nosotros, obviamente, recordar que votamos a algunas personas para que el Seguro Social absorciera a servicios médicos municipales. Se votó a favor, parece la mayoría. No sabemos cuándo se vayan a ir, porque es una cuestión del Seguro Social. O sea, no es cuestión de la identidad. O sea, el Seguro, posiblemente, por un nuevo cambio de delegado, o por algunos motivos, porque la propiedad de la gente es por cuestiones de Seguro Social, no por el levantamiento, pero es por la cantidad de personas que somos más de 5.000, no nos ha pedido sobre. Sin embargo, tenemos los mismos que siguen trabajando en servicios médicos municipales. Servicios médicos municipales, ya lo han comentado, es una atención dependida a nivel. Entonces, cuando se elegir la atención, es una atención dependida a nivel, va a ser a nivel hospitalario. Entonces, aquí en este caso, una de las justificaciones fue por la productividad. Pocahía tenía servicios médicos locales en el hospital no noturno como en la semana. Obviamente, el personal que estaba haciendo esos puntos prometía la culpa, pero no estaba justificado para que tenían esos puntos. Ya se comentó, es decir, yo te hice el apoyo al hospital regional para que esos pacientes en el hospital y no van a hacer cargar 2 sí y por eso bueno y como estamos conscientes y al no se va a poder eso todo ya nosotros estamos y 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 Si va a ser importante, pues tengan algo donde puedan estar los empleados del ayuntamiento y si tienen una atención a la que puede ir, estamos pues informados de la distinción como la de la distinción. Entonces, ¿quiere hacer un propósito? Sí, ahondando un poquito más en la cuestión de los propósitos del cierre, hay algo que nos preguntamos independientemente de la baja productividad en el personal, los servicios médicos siempre fue de mucha preocupación. Y es que el servicio médico, como en su momento lo dijimos, no está en la incidencia con los elementos y la infraestructura necesaria para la atención en una audiencia real. Eso lo enfatizamos mucho y que es lo más preocupante para nosotros, no estar operando bajo un sistema certificado que nos permita atender una urgencia como se debe. Realmente, expusimos varios casos, no contamos con masturbadores, igual que la cuestión más sencilla que puede ser una malaspiración, ni siquiera podríamos resolverla. Entonces, creo que esa es una decisión dura, pero una decisión responsable. El derivar, vamos a tener un nivel que es un hospital certificado con los equipos necesarios, como esos síntomas de oxígeno, aspiradores, en fin, toda la serie que se necesita para sacar o limitar el daño en un momento determinado a un paciente. Y ese es el punto fundamental que a servicios médicos siempre le preocupó, ¿verdad? Sí, porque imagínate que llega ya alguien con una emergencia y todavía no van a derivar, ¿cuánto tiempo? Los niños son vitales, ese es el punto que le tocamos. Son las fibras que realmente nos hacen tomar una difícil decisión, pero que se tienen que echar hacia adelante por ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Si gustan, pasamos al punto número 7. Información sobre la manera de trabajar en la detenencia y servicio médico municipal. Muchas gracias. Un documento que me significa el hecho de todos los proyectos, el tipo de trabajo de servicio médico, es tal en que otra persona va a dar una legalización, simplemente va a ser un un nivel. Sí, y ahí expresan lo que hay que comentar, doctor, para que sea la función de la situación de la atención médica. Y si ahora ustedes están en el momento de la atención, ¿va a ser este documento, la cintura de verdad, no lo puedes aplicar? Sí, por supuesto. Este documento está a las órdenes de todos ustedes, lo tenemos ya ahí en servicios médicos para que la gente, nuestros empleados y colaboradores de familia, les den el tiempo de verlo un poquito y sepan los motivos con los cuales se cierra. Aquí les comentamos que derivado de diversos análisis legales administrativos, existen ya los cambios dentro del área de servicios médicos municipales respecto a la norma de cómo se puede gestar el servicio. Les explicamos de una manera concisa y muy entendible que la atención que primero es a la que pertenece servicios médicos municipales, todo el tiempo hemos estado a ese nivel. Este tipo de servicios se entiende como aquellos que son de mayor importancia para un sistema general de salud, inclusive tienen la capacidad de resolver hasta el 80-85% de las enfermedades. En general, ¿cómo lo son? Empezando con la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de las enfermedades que conforman el sector del área de atención del primer nivel. Ya que para eso sí estamos capacitados, por lo que viene siendo consulta externa. En el segundo nivel estamos hablando de que este tipo de urgencia ya de un paciente que llegue con niveles de azúcar muy altos, con una hipertensión descompensada, son pacientes que requieren apoyo inmediato por un segundo nivel. ¿Por qué? Porque ya se va a requerir de otro tipo de medicamentos que no contamos. Son pacientes que necesitan ser canalizados, intravenosa, que se van a estar monitorizando mínimo entre 4 y 8 horas, dependiendo de su situación, si es que no pasa más tiempo para llegar al diagnóstico y la solución del caso que así se presente. Entonces, cualquier caso que se considere que no es la médica, se va a tratar directamente al hospital, por donde obviamente hemos un tarjetón. Y nosotros nos encargaremos de que si es el fin de semana o turno o no turno, le proporcionaremos posteriormente su pase, junto con una copia de su CUR, para que se identifique como un paciente del ayuntamiento, tal cual, y tengamos un registro de los porques. Se habían avisado muy bien todos los números de servicios médicos como del conductor de Inalcensigio, y creo que de las llamadas urgencias de fin de semana o de turno o no turno, si acaso el 5% se pudieran considerar como tales y eran sumamente aisladas. Teníamos un promedio de 1.5, 1.8 pacientes por noche, entonces, de cualquier manera, no considerábamos que pudiera estar ahí, sino más bien considerábamos el no poder atender una urgencia real, que es lo que nosotros prácticamente nos llamamos por la atención. Los horarios que a partir del día de hoy ya están vigentes, 7 de la mañana a 10 de la noche, son 15 horas continuas de servicio médico con farmacia abierta. Entonces, consideramos que es aquí el comentario del paciente que de manera preventiva acuda durante los primeros síntomas que presente, ya sea de uno de sus hijos o alguno de sus familiares o el empleado mismo. Nos llevamos siempre la... no la sorpresa porque es muy común entre nosotros que hasta que tenemos tres días con una enfermedad o cuatro, que nos sentimos realmente llamados, es cuando acudimos con el médico. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer mediante tríficos y mediante la información que hemos puesto como un punto fundamental a la medicina preventiva, es hacer conciencia en toda la persona que va y necesita de nuestros servicios para que en su momento, en las primeras... cuando tenga su primera psicotología, acuda para poder resolver de una manera más rápida y más consciente y no dejar que se complique cualquier cosa. Siempre hemos pensado que la prevención es la barrera rural de que un paciente se encuentre en buen estado de salud. Y vamos a estar muy conscientes de esto y sabemos que va a ser un poco... los cambios son a veces un poquito difíciles de comprender, pero creo que nos va a ayudar un poquito más esto para que el paciente nos tome un poquito más de conciencia en ese sentido. Estamos trabajando muy fuerte para que no nos falte medicamento porque, bueno, por algunas situaciones tipo administrativo a veces se han estado un poquito en retraso, pero crean que he contado con mucho apoyo de parte de mucha gente y se está luchando y se está logrando todos los días porque la farmacia tenga una buena atención y tenga la mayor cantidad de medicamentos potentes. que creo que no tardan mucho en lograr. Doctor, doctor, hablamos de ese tema. ¿Qué es lo que hace falta para que se tuviera el 4 básico de medicamentos de una manera pronta y oportuna? Pues que es una de las cosas que hemos luchado hace mucho rato. Y sí, como lo acaba de expresar, pues hay algo de una forma u otra problemas de tipo administrativo para tenerlo de una manera adecuada para personal. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se tuviera en la brevedad, pues el 4 básico de ese procedimiento de medicamentos? Sí, doctor. Pues curiosamente la cuestión es generalmente procedimientos. El 4 básico está hecho y está aprobado desde el mes de mayo. Sí, que ha tenido cambios mínimos prácticamente. Y hemos estado quizás un poquito apurados en el incentivo administrativo que por algunas situaciones los proveedores no han participado. Por ejemplo, ya no tenemos una licitación, la cual fue desierta porque no se incluyó con los requisitos legales. Y ahí no tenemos en absoluto nada que ver. Y las requisiciones, como hemos estado trabajando, hemos encontrado también algunas trabas, nos comentaba por ahí, que había un poquito de escasez de ciertos medicamentos y en otros casos se estaba entreteniendo un poquito más en la entrega. Pero créanme que todas las requisiciones que hemos hecho hasta el día de hoy han estado en un informe a un cuadro básico, inclusive subiendo entre 3 y 5 laboratorios grandes, que antes no se contaba con eso, para que echen mano de esos 4 o 5 opciones que están dentro de un precio muy accesible para el ayuntamiento. Y con el cuadro básico, el cuadro básico está totalmente terminado, por supuesto, con la susceptibilidad de agregar medicamentos como lo vimos hace un momento. Pero creo que tenemos quizás en las enfermedades fórmico-degenerativas y las enfermedades virales y bacterianas ya hemos cumplido prácticamente el 90% de lo que se requiere, en cuanto a las necesidades en el cuadro básico. El subido de medicamentos, como les repito, es prácticamente que auta en nuestras manos, porque hemos cumplido prácticamente en los tiempos para entregar decisiones. Creo que el día de hoy se nos aprueban dos más y ya entramos en un mecanismo alterno junto con la Comisión de Comité de Adquisiciones que, como les repito, nos ha apoyado y se nos propuso inclusive el magistrado hace una semana otro método para poder accesar más rápido a los medicamentos sin salirnos del marco de la ley de alguna adjudicación directa. Por supuesto que no se va a hacer. Se va a hacer por lo que viene siendo la requisición tal cual y se va a hacer sobre los medicamentos que lleguen en tiempo y forma a la farmacia, sobre eso se desentrega en el momento y hemos contado con los proyectos de tesorería que no se va a entretener en los pagos a proveedores. Esa es otra de las cosas donde consideramos que el proveedor no tenía interés en surtirle al ayuntamiento por algunas razones que sus servidores desconocían. Pude ir a hacer retraso en los pagos, puede ser algunas cosas que se desconocen. Pero creo que estamos cerrando la pinza por todos lados. Sí, no, yo lo que más interesante es que, como usted lo comentó, pues no hay problema desde un punto de vista médico. Así es. Esos son asuntos ajenos a su capacidad y responsabilidad. Más bien son detalles que tiene que arreglarse para que la doctora de la ciudad le pueda otorgar los medicamentos que le quiere en su momento. Que no hay problema por lo que lo hace, porque no podemos estar recordando. No va a estar perfectamente sobre el tabaco. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a reiterar que ese horario de 7 a 22 horas es de lunes a viernes. Es de lunes a viernes, es de lunes a viernes. Este, voy a dar las indicaciones. Y, este, reatendecimos por ahí en el formato, como les decía, en servicios municipales. Vamos a seguir atendiéndolos en ese horario de lunes a viernes. Y les damos también las indicaciones a los pacientes que estamos trabajando también desde la semana pasada. Que cualquier duda, les pregunte a su jefe de área, a su director de dependencia, que ya tuvimos una junta con ellos la semana pasada para hacer algo de esto. O, y ahí también me quedan con nosotros a los medicamentos para curarles cualquier situación. Bueno, entonces, nos pasamos al siguiente punto, que es informe sobre el punto 18, informe sobre entrega de gel antibacterial a diferentes situaciones. Muchas gracias. Como es de su conocimiento, hace unos meses, la estadía de Patricán estuvo en el ojo de, no sé si es la palabra correcta, no, pero que había supuestamente casos sospechosos de coronavirus, que afortunadamente no fueron confirmados. O sea, no salieron positivos. Sí fueron sospechosos, sí existieron grandes personas, pero afortunadamente no fueron confirmados. De hecho, se llegó a la conclusión de cumplir estudios que se fueron viajando. Sin embargo, una empresa que se aceptó nosotros, ¿sabe de qué? Nosotros queremos apoyar, ayuntamientos. ¿De qué manera nos apoyamos? Ellos tienen un multi-crim médico interinstitucional de emergencia, donde ellos proveen a diferentes instituciones de geles antibacteriales y de sustancias para medicamentos, de medicamentos, de medicamentos, y en este caso es psico-coronavirus. Este tipo de gel que ellos dan son para diferentes bacterias, virus, son antibacteriales. Entonces, ellos ya hicieron la entrega, se les hicieron el ayuntamiento, el ayuntamiento de su parte a algunas instituciones, y han hecho servicios médicos municipales, grupo de boca, protección civil, algunas dependencias de campo, me consto, la prepa regional, dos universidades privadas de aquí de la localidad, y también se apoyó lo que es el ayuntamiento. Ellos les dijeron, si ocupan más, pues trámanos más. Entonces estamos ahorita en espera que los dejan. Inclusive también lleva la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud, a través de la región sanitaria, y la región sanitaria va a dar su simple saludo. ¿Qué tipo de...? Son unos povos y son unas pastillas donde ellos iban a desarrollar y ahí vamos a tener las sustancias que se requieren? Entonces, además, para Salud, como comentario, que esta empresa nos donó ya que hayan más. Pues, ¿cuál es? Muy bien, ¿cuál es la Secretaría de Salud? Este, fue bastante fuerte, porque una pastilla te da, pues, se disuelven diéritos de agua, ¿sí? Y te da para diéritos. Aclarar lo siguiente, si tienes para lavarte las manos, no tienes, usa el antibacterial con alcohol, en este caso, es una sustancia con cloro que no afecta las manos y se puede utilizar con cloro. Esos son los que van en disprezador, en desprezo, en la solución. Y lo que es en superficie sin antes, que no es una, un escritor o un juguete, y digo juguete, porque hay prescolares donde trabajan con juguetes, que son unos pueblos que también se dan con 10 litros de agua, que es un sobrepoco, y se disuelve, y eso lo dispersa también con un strike, y ya que se interna, ya con un espíritu, con un trato, lo limpia. Primero, la hacer la riqueza, luego la hacer el strike, y después, después de ver un minuto, limpias la riqueza, y después sí, ya la estandilla, pero porque aparte, no hay los que descubrieron, como salirles, no hacer. No, yo creo que va a ser de mucha utilidad, porque de acuerdo a los estudios que han hecho, dos de las sustancias que son, biostáticos, o que detienen, que es el virus, precisamente la corona, pues, el 70% y el cloro, pues va a ser de mucha utilidad, sobre todo, para poder hacer, este tipo de promoción, como parte de la misma campaña, de evitar las penetraciones del virus. Claro, todo esto, no sustituiría, a la cero de las manos, a lavar de las manos, y es importante, pues, donde haya contacto, porque el virus tiene la capacidad de, de pertenecerle varias horas en algunas superficies, pues, que esta superficie pueda ser, este, de repente, limpiarse con alcohol, o, en este caso, con esta solución, a base de, a base de todo. Sí, se llama, trococino de sodio, ¿sí? Es un desacreditante, que es, este, huele al cloro, sabe al cloro, no quema la mía, tiene daño, ¿sí? Y, y, este, que quede claro, como dije nunca, que elimina, hormonales, ¿sí? No es, no es, no es, no es, no hay que monto, pero, claro, estamos, ¿sí? Inclusive, me gustaría, aportar, algo también, que, que debemos hacer, en todas las dependencias, que estemos, sabemos perfectamente, que el microcuro, es obvio que viene siendo un cloro, en una división, de 5 a 1, es suficiente, para desinfectar, cualquiera, ¿por qué? Porque estamos hablando, a lo mejor, de las personas, que pueden tener acceso, a comprar, un microcuro, que es muchísimo más, económico, ¿sí? Y pueden, perdón, preparar su propio, este, o sea, pensar de alguna manera, ¿sí? Entonces, la proporción de 5, de agua, por un microcuro, nos va a ayudar, claro, por supuesto, es tener el cuidado, de, es que también, las botellas, no queremos accidentes, que los niños, deben llevar, en un momento, mucho menos, ¿sí? Es, todo eso, hay que ser muy, muy básico, pero, todo eso, lo podemos también, difundir, a toda nuestra, nuestra población. Sí, ¿cuántos de, de agua, por un microcuro, de truco? Así es, lo estamos muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, un poco. Pasamos, entonces, al punto, número 11, que es, solicitud de apoyo, cumplen el criterio, para los saludos, de la crisis. ¿Alguna, no regla de todos, de los precios, es, bueno. A ver, salvo, sí, cierto, es, el punto número 10, informe sobre personas, pensionadas, de este ayuntamiento. Bueno, así es. El punto, no, yo quiero terminar, a ver, hicimos el punto número, este, 8, y ahora vamos al punto número 9, recibimiento del unidad, no, intentar prestar, a la región sanitaria, tres años, o cualquier, gracias. Gracias. Este, como es desconocimiento, el ayuntamiento de Tecatecán, a través, de servicios médicos municipales, y, por parte del, que se ha dado mayor, de los intercambios, y, si son tres, eh, hubo, había, la primera, con la ciencia, de la doctora de Salud, y la doctora de Salud, y una unidad, una unidad, a, al centro de salud, o patas, dependiente de la Secretaría de Salud. Por algunos motivos, este, aquí lo manifiestan ellos, eh, parece que es un problema, de tipo, de necesidad, que se lo manifiestan, en su escritor, de que ellos ya no, requieren, pues, la unidad, por lo cual, nos agradecen, el apoyo, y tomar la decisión, de haber estado, ¿sí? Entonces, la directora de, la región sanitaria, y entonces, nos van a restar un día, que nos tenemos aquí, nosotros, de hecho, yo quiero informar, que ya se tiene, bajo el acuerdo, normalmente, de servicios médicos, llegó el día, el mes pasado, se me ha dado recuerdo, están en las mismas condiciones, en las que se entregó, ya se me dijo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo que es? ¿Sí, es un informativo? Es un informativo, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces, ahora sí, pasamos al punto número 10, que es informe sobre personas, pensionadas, de este interés. Voy a hacer un comentario, porque es bajo, como ves, con todo el respeto, porque no me ha gustado decir nombres, pero creo que en este caso, lo vamos a hacer, de forma ética, y profesional, tenemos el nombre de las personas, donde ellos están solicitando, que se vayan, perdón, a la comisión, a la comisión, el doctor Jorge, que es el presidente, ya le hizo, su dictamen, en el interno de fin, entonces, y es sucede, que presentarse, la comisión de administración, que fue la misma, nos va a dar, puede ser, por aquí, me voy a decir, por uno, por otro, y perdón, me voy a decir, no tengo que decirlo, o si lo prefieren, lo digo con, con iniciar esto, con un centro, todos son más, a lo largo de también, que son a lo largo de también, en lo que se ha hablado de síndromes, femenino, estudiante en el 67, tiene 78 años, ¿verdad? Pero, ingresa científica, desde el 19, entonces, él tiene, en el 20 años, o 7 meses, está en la edad deportiva, y el 15 municipal, es el proceder operativo, de perfil, ella, ella está solicitando, este, que, pues, ella no puede elaborar, por las primeras físicas, y, para tratar, ella está pensado, su presión, o, por el servicio, o, para elaborar, por la cuestión, entonces, la paciente, tiene, tiene, el expediente, el 67, la calidad, es el expediente médico, tiene, antecedente, protección arterial, que hay 10 minutos, y, está con la prueba de tratamiento, eh, pero, con la administración de actividades físicas, se dispuso, el expediente, se puede lograr, el equipo no par, es, es, es indicando, que no está preparado, lo firma, eh, el doctor, 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 la precisión, es, aparte de, 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 hacia, hacia, las condiciones, de, de, para que esta persona, se, 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 por, enfermedad, ya que, si lo hace por, años, no, 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 nos, pasamos, siguiente, El paciente pacífico es José Miguel de Silvines, masculino, sacerdotal y en la edad, expediente 793, a valor de expedientes de su medicina que afecta. Tiene la fecha de 5 meses, es el 4 de agosto de 1996, tiene una antigüedad de 23 en sus 6 meses, también es usuario por el operativo estancar de Nero, asignado a unidades activas de edificios municipales. El paciente tiene hipertensión arterial, hiperplasia del mismo, de próstata, y aquí tiene algo importante, una hormontosis de calidad del grado 4, de cual tiene esta evolución. Para tener en este comentario general, es un desgaste de la rodilla, hay 2 grados, el más sencillo es el grado 4, es el más apuntado. Es una paciente que, por ese tipo de corredad, por el tipo de lesión, este paciente se ha puesto a cuidarla de ese tipo. Ha estado puesto en un tratamiento médico, pero la paciente no puede hacer sus actividades laborales por cuestiones físicas, ya es elaborado por servicios médicos municipales, y el lugar que ellos concluyen en su habitación, que no es el que va a tener la rodilla. Por lo cual, esta ya hace su participación por el estricto, perdón, el paciente es su participación por el estricto, para determinar su participación. Entonces, igual, aquí la propuesta es que estamos llevando a ver una discapacidad. Entonces, se ha llevado. El siguiente caso es, le dedico a Rubens Gómez, es una circunstancia de Daniel, que tiene 19 meses, la gran buena interventa en la que se termina, también la propuesta de la que se termina, tiene un desplazamiento médico que se termina, y el paciente tiene, como antecedentes, con voces genosa profunda, tiene enfermedad pulmonar o estricta crónica, tiene quina de pecho, tumulaciones hipotrasadas, hipotosis severa, hiperplastia, hiperplastia postrática venida, ya ha estado operado de una de estas enfermedades. El paciente ha estado en un tratamiento, pero sin embargo, el paciente tiene un dictamen médico que se termina, por lo tanto, el paciente ha estado solicitando, por escrito, la petición para la subvención. Gracias. 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 corrector. en diciembre porque durante dos años y él nos está pidiendo una petición tuvimos una reunión con la Presidente Municipal el día 23 de marzo y nos está haciendo la decisión en lo personal y lo prácticamente para la gente de los apoyarlo es algo que no es oneroso y de hecho la Presidente dice que lo propieda a través de la Comisión de Salud pero que lo pasáramos a la dependencia que escucharía que eso sería de obras públicas que obligarían a decirles, creo que no hay ningún problema al menos que usted diga la pregunta enjarrar una banda de 6 metros de largo por 2 metros de ancho hacer una banda de cuántos metros de ancho por 8 metros de largo pintura de tránsito para utilizarlo ahí donde está el colegio entonces esto es para el colegio médico está el colegio médico porque ya hay personas que se estacionan en una banda de 1 y una de las dinarias con la caja de biobalsas y soltar tres dos ocho unos cortes entonces yo sí quisiera que la Comisión de Salud aportara para pedirle a la Comisión de Progresano para que voy a hacer unos comentarios positivos o al menos así me entendí el servicio de este el proyecto me iba a platicar a la parte de los dentos pero tienen un todo incluyendo la asociación de psicólogos los dentistas, los biólogos, enfermería ellos no tienen un local entonces, al menos así me entendí ellos van a ofrecer ese local o si ellos quieren hacer también sus conferencias, sus pláticas, sus sesiones entonces creo que sí como les van a platicar también es un gusto es una buena labor que hace y no es mucho y no es mucho o sea, es su gusto también pero todos los centros nuevos que están unidos entonces eso es muy verdad así es pero aquí yo estoy de acuerdo conmigo para que la Organización de Salud expegire el acuerdo a... se pone que hacer si somos... si, claro, claro y ahorita es la de moda ahorita es la de moda ¿cómo es el Departamento de Obra Pública? es dirección de Obra Pública? es dirección de Obra Pública dirección de Obra Pública de Planeamiento y Obra Pública es dirección de Planeación y Obra Pública es dirección de 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 Obra Pública entonces seguimos aquí y nos pasamos al siguiente punto que es el punto número 13 información sobre el grupo AL-ANOR y AL-ATI para familiares en el mismo interno esto tiene una oportunidad de la Organización de Salud entre otros y muchísimos y es algo muy importante esto es una una asociación cero 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 publicidad cero dinero ellos no deciden dinero ellos no deciden dinero es una asociación donde apoyan a los familiares de los pacientes por primera vez familiares y amigos y ellos de alguna manera no lo hicieron saber y la idea es que también la condición de salud se la damos también en la población son dos instituciones los que están en el mundo desde el mundo y el cliente practican en su seda así se llaman a la mano y a la persona y ellos pueden los servicios son gratuitos ellos yo repito no no tienen oraciones o sea porque eres al peinero o sea ah si que ya te pegué y te pegué la etna porque definitivamente no entonces para que estén entendiendo que existen esas instituciones para apoyar a los familiares de los afectados de los afectados pero básicamente se apoyan un tipo si y también en la personal tuvimos oportunidad de comunicar con ellos y creo que estaban muy bien y ellos están bien estructurados y ellos aquí tienen una serie de de instituciones donde están y sigo claramente algo que lo podemos manifestar que es este muy bien entonces aquí está pues si lo quieren apoyar gracias muchas gracias perfecto bueno les adoptaste el punto informativo pasamos al punto número 14 que son puntos varios nada un punto varios cualquier más maverina aclaración de lo que había dicho hace un rato recordemos algo importante que el suelo como tal tiene muchas implicaciones para la potable es una dilución mínima así es así es para uso de superficies hay varias formas las más comunes por la cantidad exclusivamente para COVID-19 pero de ahí las diluciones van desde millones hasta décimas partes pero en este caso lo que la diferente información que nos ha llegado a través de algunos correos y algunas situaciones nos da una diferencia este hasta de 10 15 o 20 por cada cantidad de todo todo va diferente si la última era 5 5 a 1 dependiendo la concentración del cloro también es del tipo de cloro que se ha conocido pero si no vayamos a tener el rol primero de que no es potable o sea la salta para la gestión y segundo que las diluciones si hay que estar muy muy a la parte a ver como hacerlas hay muy maravillas que se pueden explicar incluso hasta con tazas si cuantas tazas por un mínimo de por un cuarto de la cita del cloro para unas situaciones pero ya no para las infecciones de superficie están variados de pisos por eso si es mayor si no no tanto como tan cuadrada que se nos explica hacer así que no vayamos a ver ese error porque 5 omos queda el cloro entera enteramente completo ¿verdad? muy bien doctor en el asunto yo nada más si quisiera dar una cosa sencilla este vuelta por asunto del coronavirus me gustaría mucho que hablando pues también que es parte del trabajo que dice en algunas dependencias hay confusión ahorita en algunos lugares sobre qué medidas tomar qué medidas hacer inclusive yo creo que es interesante que los organismos municipales hicieran algunos tipos de actividades una lista de sugerencias o de consejos para que todas y cada una en las dependencias y en las políticas internas en relación a la preservación y la salud es decir por ejemplo no sé cualquier oficina hablamos de repente catástrofe obra pública para el gasto municipal que tengan ahí las indicaciones de cuáles son las indicaciones que logran tener por ejemplo primero pues que tenga siempre su cara antibacterial y que por un día no sea por la persona que llegue y su cara antibacterial segundo si no da la atención al público y la gente debe estar por un no saludable no contacto que debe de conocer ya como indicación también si el paciente llega de repente hablando de su vida el médico municipal está bien me preocupa el hecho que a ratito llega un pacientito de repente tosiendo y con fiebre a ratito llegando ahí pues se nos van a contaminar todas las personas que se encuentren a sudar entonces de repente inclusive poner para cada paciente que los médicos sepan que esté hasta afuera del consultorio o afuera del ingreso a ser médicos en que condiciones quieren estar los pacientes también pero si llega un pacientito por todos si quieren pues de manera mejor que no hay a lo mejor mandar un escrito a las personas que le digan si están enfermos quédense en su casa y alguien va a pasar a darle su chicaita mejor más valida regresarlos a su casa a que vaya una persona con algún dato sugestivo y que no se enferme con un conoperado de personas igual también o sea acá es que cada vez tiene su indicación de acuerdo al álbum a la presión y la voz que presenta ¿verdad? evitar lo más posible por ejemplo pues en este caso si hay una persona enferma que llega de estado siendo el catástrofe por ejemplo pues que tengan ahí sus cubrebocas para que se les presten a la persona enferma no a que no estar así bien porque esto sirve para las personas que andan enfermos pero tener una serie a lo mejor un protocolo y unas 10 recomendaciones que sepan cada uno de los lugares las dependencias de lo que hay que hacer para que lo apliquen de forma inmediata porque si hay esa conclusión y nosotros también tenemos la obligación y más los servicios municipales de elaborar una serie de políticas internas de cuidados que digan en cada una de las dependencias hay que observar de rigor esto evitar las los congredores mayores de 10 personas que en muchos lugares se van a estar presentando evitar lo que sea posible pues que hay una sana distancia también de un método como se han hecho también como se le hace falta a las dependencias conocerlo de una manera muy práctica para que sepan hacerlo a 10 puntillas esto me tiene que pensar que un instrumento que se pudiera hacer para que las dependencias tuvieran ese conocimiento y tuvieran también de repente los gentes la solución en materia de salud para que hagan ese valor preventivo estamos ahorita en la en la pues el momento oportuno le llaman el primero el momento de oro para poder aclarar tenemos muy pocos casos de coronavirus en México eh tenemos 42 82 casos perdón en Jalisco son los dos primeros los dos es a poco pero de una forma u otra luego pasa la etapa dos porque se empieza a cargar fácilmente el problema de esta enfermedad es que eh se empieza a contagiar la persona en los periodos prodrópicos en el periodo de incubación en el periodo de asintomático en el periodo de asintomático en muchas personas ya es una vida normal sin ninguna asintomática ni puede estar entendiendo el virus entonces en base a eso yo solicitaría pues que si hiciéramos una lista de unas 10 cosas que se pudieran tener en todas y cada una de las oficinas de las dependencias del ayuntamiento para que los directores sepan lo que hay que hacer y que los pongan a la vista del público hay que proteger a nuestros usuarios internos como a nuestros usuarios externos es decir a nuestros trabajadores como a la población y estas medidas serían también las a eso no se que les parezca a lo que es el problema de hecho déjenme decirlo doctor ya nos adelantamos ya estuvimos con comunicación social vamos a ser críticos vamos a hacer carteles grandes que nos indiquen los 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 del muy bien nosotros habíamos comentado que estamos esperando indicaciones ya sea de la Secretaría de Salud ya sea de lo que debes tratar, o sea de lo que debes tratar y dicho con todos los cuantos no habido más instrucciones que les sean conocidas entonces también, porque se nos superaba pues también ya nos alertamos ya quedó claro en el punto número uno que se suspenden, se difieren las fiestas los festejos tanto, porque había festejos porque el día de mañana el 18 de marzo la expresión petrolera y había el nacimiento de la bandera no se va a realizar el 21 de marzo el nacimiento del el nacimiento de la bandera y el el 21 de marzo pues la primera vez que el desfile no se va a en las escuelas y así sucesivamente varios trabajos sobre los que nosotros como profesión de salud estamos pidiendo que no se lleven que no se lleven que sin embargo yo quiero mencionar que si el gobierno al tanto federal o estatal lo deseo es tomar un tipo de instrucciones más cerradas pero las vamos a tratar también es que hay instrucciones más cerradas que a lo mejor algunas dependencias se hacían digamos vitales para la atención al público o para que como decir avanzaba el luchero no 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 porque no se me generalmente obviamente el servicio médico se me va a cerrar preparándonos porque no si es necesario se tendría que hacer entonces eso es lo que cuesta hacer de hecho de invernos palabras repetimos congruencia y responsabilidad ok entonces básicamente sobre eso vamos a de hecho nos dimos a la tarea inclusive a partir de hoy que muchos pacientes con algún cuadro un poquito severo de influencia sensacional o de un respirado común lo aislamos prácticamente entre comillas mínimo 72 horas hasta que el cuadro mejore el tercero con medicamentos simples y sencillos y mucha graduación pero no queremos que inclusive el mismo respirado común se convierta en una vía de transmisión nada más por eso y comentar también que tenemos información sobre bienes que también son lugares de luchada de la razón y pues sus características son contaminantes o sea en cuanto a hay agua y es muy difícil tomar todas las medidas necesarias pues se lo sabemos llegar y crean que no es cosa de nosotros es para bien de todos sabemos lo difícil lo incómodo y también sabemos lo incierto que puede ser que debemos hacerlo a tiempo y bajo la responsabilidad de que nosotros tenemos que bien de todos y esperemos que cuando ustedes reinicen ya les daremos bien información en cuanto a tiempo pues tengan buenas ventas o sea esto se puede recuperar no todos son ventas de una pérdida de una pérdida de un poco de allá de ustedes o sea de un familiar o de una situación que se pueda iniciar en un tiempo es lo que nos están informando para ver las medidas que si es una situación seria alguien decía bueno ¿tú qué opinas de esto? yo personalmente opino que son medidas que se tienen que hacer a tiempo porque si se presenta el problema no lo vamos a aprender entonces a tiempo podemos exagerar pero evitar es lo que queremos evitar solamente no preocupar a nadie todos estamos involucrados en esto y todos hemos sido parte de esta situación lo que queremos es evitar no preocupar muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo creo que definitivamente si hablamos de pérdidas sociales con todo el aspecto religiosas y la salud creo que la pérdida es la salud y sobre todo lo demás la salud no es salud pero desafortunadamente pide su mano a veces no es salud pero entonces hay que también pedir a la población que haya esa comprensión para que no no estar agarrados por otro tipo de personas donde nos tengamos que repetir de no tomar un pedido de la situación esa es una realidad ha pasado en países que están desde el punto de vista de salud más preparados que nosotros los agarrados prevenidos y ahorita tienen problemas entonces queremos que no nos usan de nosotros vamos a prevenirlos de manera más drástica inclusive ya lo comentamos lo repetimos no es para que expliquen las autoridades federales o de salud sino vamos haciendo con nosotros ya si nos dan otro tipo de instrucciones pues ya nos hagan la nota así es y nuestras obligaciones también hacerlos partícipes por supuesto porque sabemos que cada pueblo tiene su fiesta pero hay que empezar a poner la muestra de alguna pelea y hacer ese sí muchas gracias doctor por esta intervención adquirir con una muchas veces ahorita de viva a todos pero también por el servicio a no hay un responsable de las elecciones ahorita va a reconocer que es que es que es que es que es que es que de que de que estas periodistas que no que es que no que es sean extensivos también como es la apertura de mercados fiestas fútbol es lo que es que es que es eso y sin la pan de grabar el micrófono congruencia a veces dice que que no más de 50 personas porque no más de 5 10 o 10 entonces entre menos personas hay no está por más comentar que una persona infecta a otra pero ya dos afectan la patria y dos afectan la patria es exponencial es exponencial exactamente entonces esto no 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 si no hay otro punto perdón por comentar pasamos al punto número 15 es clausura muchas muchas gracias siendo las 14 y 29 horas del día 17 de marzo 2020 se da oportunidad la décima novena sesión de la comisión de la comisión comisión de la comisión de la comisión de la comisión comisión de la comisión muchas gracias gracias